Por los caminos de la edad de oro transitan niños y jóvenes granmenses conmemorando el aniversario 166 del natalicio del apóstol de Cuba. Y podemos llevar a la actualidad la gran obra que ha realizado el apóstol para poderla manifestar en nuestra actividad cotidiana. Este evento auspiciado por la Casa de la Cultura 20 de Octubre de Bayamo adentra a las nuevas generaciones en la obra martiana. Sobre todo la unidad latinoamericana, como dijo él, eran horas de dejar de ser pueblos de hojas a disposición del aire y la tormenta. Ahora debíamos ser, todos los árboles se debían poner unidos para marchar en cuadro apretado. Y entonces yo creo que esa es la máxima que debemos tener adelante, la unidad para lograr todo lo que nos propongamos en la vida. Las actividades incluyeron la inauguración y premiación del concurso de plástica infantil para mi amigo Sincero. Es el más universal de todos los cubanos y yo creo que un joven cubano que no conozca a Martín no sabe lo que es Cuba. Conferencias, paneles, el concurso Cultiva una Rosa Blanca, el Coloquio por los Caminos de la Edad de Oro y los festivales de Danza Copa de Alas, de Música para un Príncipe Enano y de Teatro Los Dos Príncipes forman parte también de las actividades que concluirán con la gala de premiaciones y un homenaje al escritor Luis Carlos Suárez. Desde Gran Maselia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.